Bueno, vamos a hacer el Battle Event, los Battle Event, bueno vamos a ir a Battle Events Y a ver que tal, empezaremos por este de aquí, evento de batalla a la carga Hawk, básicamente Tiene 3 estancias, 4 estancias, 5 estancias, vale, se puede hacer 5 veces al día, por tanto podemos completarlo hoy, pero bueno, a ver los logros que pide, se puede completar Hoy, supera la carga Hawk una vez, vale, superarlo sin que nadie muera, sencillo, a la carga Gana 3 veces con los Seven Dead Legends Capital Meliodas, vale, tienes que llevar al Capital Meliodas en el equipo, y no puede ser un enlace, pero 3 veces, vale, no hay problema La siguiente, supera tras usar una carta habilidad de postura de contraataque, vale, si vas a Meliodas es para hacer 3 contraataques, y supera, ella está aquí 3 veces, ella está aquí ¿Qué es? Ella está aquí, es la última, wow, pues entonces no se puede hacer todo hoy, porque hoy tenemos 5 intentos, 1, 2, 3, 4 y 5, llegaremos aquí, pero hay que hacer esta dos veces más, por tanto hoy no se puede completar, se tiene que completar entre hoy y mañana, pero bueno, vamos a darle con la calma y ya está, tío, pero hay que llevar al Capital Meliodas, todavía no lo tengo subido, pero bueno, vamos a ponernos un equipo standard total para estas veces, y ponemos al Meliodas este, para tenerlo el Meliodas, no lo tengo muy subido, la verdad, pero bueno, para los primeros combates en principio tendría que aguantarme, vale, Meliodas, y estos de aquí estaría bien, aunque podría poner el método de contraataque, para hacerlo más rápido, me pongo a la nueva Jericho también, así la pruebo también, pruebo a las dos nuevas, y dejo el Aine en el banquillo, ¿dónde está Jericho nueva? Jericho, Jericho aquí, me pongo a la Jericho, ponemos a Roxy, y vamos a probar este equipo, a ver qué tal, qué tal va. Gracias. 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 Porque este es bastante bajo, así que vamos. Primera postura. Muevo aquí. Y voy a mover aquí. Vale, tengo otra postura. Perfecto. Vale, perfecto. Segunda postura. Tiro esto. Y es que me da miedo matarlo. Así que voy a esperarme un turnito más. Y así robo la tercera postura y ya dejo lo de las posturas hecho. Mira, es que así lo he reventado de una hostia. Así robo otra postura. ¡Ah, qué pena, tío! Aunque puedo juntar cartas. No, no, no puedo juntar cartas. De hecho lo mata ya. Ah, no. Vale. Claro, el problema es que no tengo para... Para juntar cartas. Podría esperar que me matara a alguien, pero no creo que me mate a nadie. Voy a intentar... Bueno, es que lo mato. Lo mato. Ah, no, pues perfecto, mira. Así robo la tercera postura. El problema es que ahora le cargo la ulti moviendo carta, ¿me entiendes? Ese es el problema. Y entonces la carta que entra es la ulti, así que... Bueno, probaremos en la siguiente. He hecho dos solos. Es que si no robas las cartas... De hecho, lo más aconsejable es meterte tres personajes con postura... Y a tomar por saco. Es lo que voy a hacer en la siguiente. Está chula la nueva Jericho y la nueva... De estos están chulas. Bueno, primer combate hecho. Así que si... ¡Ah! Venga La siguiente voy a poner tres personajes De contraataque y ya está A menos la primera sin que muera nadie Está hecho Ahí está, es el que se muera nadie Ha saltado Ahí está el de sin que muera nadie Este solo era una vez, así que ya está hecho Con el capitán Una de tres, perfecto Y esta es la última, pero bueno Tres veces Que esto es lo mejor, es menos de tres personajes De contraataque y ya está La siguiente Tampoco sube mucho, así que vamos bien El Meliodas, voy a poner Otros personajes de contraataque Que no tenga muy subidos El King El King Gordo, es verdad El King Gordo Este tenía contraataque Si no recuerdo mal Sí, este tiene contraataque Vamos bien Este Y el King Gordo Es que me mola el Aperico Y el King Gordo ¿Dónde estás? King, King, King También es el King verde, creo Ahí estás El King verde Y así Este es un equipo totalmente contraataque Lo haré en una partida En esta la haré Lo del de este ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Vale, ahora meto en una ronda, meto los tres contraataques y ya está. En principio tendría que ser fácil esto. Porque ya que los tres tienen contraataque... ¿Ves? Este también podía habermelo puesto. Pero como te pide el capitán Melivas, te pide a este. Mejor usar a este y ya está. Bueno, ¿ves? Contraataque. ¿Este era contraataque o no? Me he equivocado. Vale, da igual. Tengo tres contraataques y ya está. Entonces era el otro, el azul. Era el que tenía contraataques. Bueno, pues ya está. Al principio, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Bien, bien, bien. Ya he hecho otras tres contraataques. Me he equivocado, vale, tío. Era el otro King. Pero bueno, no pasa nada. Metemos esto. Metemos esto. Y metemos esto. Ya está. Bueno. Ya lo voy a hacer con el King y así habría metido tres contraataques. Pero bueno, me he equivocado de King. Pero no pasa nada. Ha quedado hecho igual. Los tres contraataques. O sea, aunque repita Si es Olapel, da igual, te la contabiliza igual Y me queda una con el Capitán Meliodas Y puede morir porque no hace falta que de esto Sin que sea héroe de apoyo Bueno, pues ya está, vamos a hacer la última Con el Meliodas Y vamos a poner un equipo que estoy subiendo Podría dejar al King este Pero me apetece jugar con Con la Perico, la verdad es que la Perico me ha gustado Lo de Congelar, está chulo Y podría meter al lane de titular Y de cuarto Aquí me meto el cuarto Está subiendo el alto de Arturito, ¿verdad? ¿Dónde estás, Arturito? Arturito, aquí estás Perfecto Este lo meteré de cuarto Y meter al lane pa' bufada y ya está Bueno, vamos a jugar con este equipo Y así, y en la siguiente quitaremos a este Y ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, Dios! Hostia mía, tengo para congelarlo y todo. Mola. Podría coger a la del siguiente turno y hará un ataque en área y así aprovecho y le cargo un poquito la ulti al Meliodas. Y aprovecho y hago el contraataque también. No, 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 no. La verdad es que el contraataque este es bastante mech. Y solo lo hace una vez, así que es bastante... Bueno, lo he dicho. Vamos a hacer esto. Esto. Y... En el siguiente turno le cargaré la ulti a Perico. Y ya está. Aunque creo que lo mataré. Mola, tío. Me he de congelar. He de congelar. Está muy bien esto, tío. Realmente, si hago así. Hago así. Yo creo que lo mato. ¡Banzai! Mola. Ahí está. Me entra bastante bien, ¿eh? Y es que no le he puesto equipo. Soy idiota. La llevo sin equipo. Pero bueno. No pasa nada. Va subiendo poquito a poco. No pasa nada. No pasa nada. Vale, a ver. El de Melidas ya está hecho. Perfecto. Entonces me quedaría solo... El de hacer la última estancia tres veces. Pero bueno. Hoy, como mucho, se podrá hacer una. Porque al estar limitado... Entonces mañana se completará. Vamos a darle aquí. A este ya podemos quitarlo. Vamos a poner a Roxy, tío. Si vivo a los dos nuevos. Lo voy a poner a Zara atrás también. Vamos a poner a Roxy. Ahí está. Al menos voy bien de CC. Ya estamos. Una poti. Y vamos a darle. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Puedo bajar los ataques, sí. Si junto a esta... Vale. Vale, la pelicón no hace nada. Así que voy a bajar los ataques a los dos. Haciendo así. ¿Este escenario o no? Sobre un enemigo. Hago así. Y hago así. Así que pegué un poquito. Perfecto. Y casi. ¡Olé! Muy bien. Pues la he matado. Vale, perfecto. Y este lo puedo congelar, así que no hay problema. Y lo puedo congelar a dos turnos, ¿no? Por lo que veo. Así que realmente... Así que realmente... Esto hago así. Hago así. Y hago así. Y ya está. Y la siguiente tengo la ulti. Y lo reviento. Si no lo mato ahora, ¿eh? Creo que lo mato con Roxy. O con la... Ah, con la Loli, coño. Aquí está. Y mira, ahí tendría para otro congelar. Está guay, está guay. Vale, pues otra hecha. Vale, y ahora tenemos ya desbloqueada la última. Pero esta es en el extremo. Esta hay que hacerla... Esta es la que hay que repetir tres veces. Voy a guardar... Es que la Jericho me gusta mucho. Voy a guardar a la... Vamos a jugar con estos. Para ir un poquito más sobreseguros. De hecho, podría poner al Ban. Vale, da igual. Vamos a jugar con estas. Y a ver. ¡Verdad! ¡Verdad! Vamos a jugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, a ver si me sale... Vale, realmente... Vale, no me ha salido nada de esta para quitarle el de este. Voy a cargarle la ulti a la enana. Voy a cargarle la ulti a la enana. Voy a cargarle la ulti a la enana. Y congelamos al gilitruenos. Lo podemos hacer así. Congelo al gilitruenos y le cargo también la ulti a la perico. Perfecto. Y tengo dos ultis. Y ya está. Entonces a la siguiente iré... La de pericos la meteré al... No, este tiene la ulti. Este es... Meteré aquí la de la loli, porque así los tuneo. Y aquí la de la perico. Meto la de la perico. Meto la de la loli. Espérate. Espérate. Vamos a hacer una cosa. La de la perico. Esto está claro que va a venir aquí. Y aquí voy a meterle esto. Y luego el stun. A ver. Bien. Me imagino que no lo mataría, pero bueno. Ahí está. Y en tiro y agarra tendría que stunearlo. Ahí está. Este turno se lo puede pegar este. Y tenemos que otro congelar. Entonces llegamos bastante bien. Vale. Podría ir a meter más daño. Así. Y así. Ahí está. Perfecto. Esto ya está hecho, hombre. Ahora meteré a ese de esto. Meto ataque en área, ataque en área y ya está. Realmente. Easy. De hecho, incluso podría cargarla. Algo así. Voy a cargarla de oro, ¿no? Si lo hiciera bien. Algo así. Algo así y le cargo la ulti. A ver, si no los mata ya lo cual la de oro. Vale. Los ha bajado el ataque y van a hacer... Hasta muertos, realmente. De hecho, puedo congelarlos a la paciencia. Le ha bajado tanto el ataque que no. Que no hace nada. Qué grande, tío. Y ahora realmente podría... Es que da igual. El que tendría que subir más es la perico. Así que voy a intentar matarlos con la perico. Vale. Ahí está. y así van subiendo bueno, no está complicado bueno, no está complicado bueno, no está complicado vale, así es como Hauk se convierte en grande y es el monstruo del evento vale, vale, vale bueno, es una forma de enlazar esto con el boss Hauk está curioso, está curioso, pero bueno pues nada, lo dicho, mañana habrá que completar esto dos veces más para completar el último logro pero por todo lo demás bueno, evento curioso y bueno que se desbloquea para saber cómo cómo se desbloquea, todos los logros son fáciles excepto, bueno, este que hay que hacer mañana repetir la estancia esta dos veces más y ya está ya tendríamos todo todo hecho y ya está